Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre la batalla entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna, que ha alcanzado a un nuevo nivel, que desde la cárcel García Luna rompió su silencio en una carta donde cuestiona las pruebas presentadas en su juicio, mientras AMLO lo desafía a mostrar públicamente las supuestas pruebas que tiene en su contra. En este vídeo te contamos los detalles de este polémico enfrentamiento, las acusaciones que han sacudido a la política y lo que esto significa para el futuro del país. Para ponernos un poco en contexto, Genaro García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, entre otras acusaciones relacionadas con el narcotráfico. En aquel juicio, algunos testigos que fueron claves lo han señalado como el hombre que, desde el gobierno, protegía a los narcotraficantes más poderosos de México. La condena de García Luna fue un golpe no solo para él, sino también para la administración de Felipe Calderón, bajo la cual dirigió la lucha contra el narcotráfico. Pero la historia no termina ahí. En una carta publicada desde la prisión, Genaro García Luna ha decidido contraatacar, alegando que su juicio ha sido manipulado y que no se presentaron pruebas contundentes para su condena. García Luna asegura que las acusaciones en su contra no están respaldadas por evidencias claras y que todo esto es parte de un circo político. Veamos. Genaro García Luna, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México bajo el gobierno de Felipe Calderón. Él acusa, cabe mencionar que sin pruebas al presidente López Obrador, de tener nexos con el narcotráfico. La denuncia ha sido hecha a través de una carta abierta escrita a mano. Parte de esa carta pública dice, no presentaron ningún documento, fotografía, video, audio registro de comunicación telefónico, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún integrante del narcotráfico o su familia. Con esta declaración, García Luna no solo cuestiona su juicio, sino también las intenciones del gobierno de AMLO, insinuando que hay un interés político detrás de su condena. Y bueno, como era de esperarse, AMLO no ha tardado en responder. En una de sus ya conocidas conferencias matutinas, el presidente de México ha lanzado un reto directo a García Luna diciendo que si tiene pruebas que respalden sus acusaciones, pues que las hagan públicas. las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. García Luna, aquí lo hemos visto, comenzó en el sistema de inteligencia del gobierno, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio. No es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la fiscalía. ¿Por qué doy todos estos antecedentes? Porque un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 30 años, desde el 89 a la fecha, o cuando lo detuvieron, ¿cuántos años son? De 89 a cuando lo aprendieron, como 30 años o no? 35 años. Sí. ¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo y si yo era opositor. Claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Para López Obrador, el caso de García Luna representa un símbolo de la corrupción que imperó en gobiernos ya pasados y que ha sido una pieza clave en su discurso sobre la transformación del país. Este intercambio de declaraciones ha despertado un fuerte debate en la opinión pública. Por un lado están los críticos de Andrés Manuel López Obrador, que ven en la carta de García Luna una oportunidad para revisar los procedimientos legales y judiciales que llevaron a su condena. Pero por otro lado están los simpatizantes del presidente, que consideran que se trata de un último esfuerzo muy desesperado de García Luna para desacreditar a la justicia. Algunos analistas han señalado que esta estrategia de García Luna podría estar dirigida a desacreditar a Andrés Manuel López Obrador y buscar un eventual apoyo político, mientras que otros creen que esto es solo una táctica para ganar tiempo en su apelación. Lo que sí está claro es que este enfrentamiento no se trata solo de García Luna y su condena, sino también de una batalla política que sigue dividiendo al país. AMLO ha utilizado este caso para reforzar su discurso sobre la corrupción de los gobiernos anteriores y la necesidad de su cuarta transformación. Para el presidente, el caso de García Luna es una prueba suficiente de que su gobierno está combatiendo un sistema de corrupción que operaba desde las más altas esferas del poder. Al mismo tiempo, la carta de García Luna plantea preguntas incómodas, como el que hasta qué punto este proceso judicial estuvo libre de influencias políticas y qué significa esto para las próximas elecciones. La guerra de declaraciones entre López Obrador y Gennaro García Luna sigue escalando. ¿Podría García Luna presentar las pruebas que respalden sus acusaciones o todo va a quedar en meras palabras desde desde una prisión? Por ahora, lo que sí está claro es que este enfrentamiento no solo afecta a los dos protagonistas, sino que es parte de un conflicto más amplio sobre la justicia, la política y la lucha contra la corrupción en México. ¿Qué opinan sobre este reto lanzado por AMLO? ¿Creen que García Luna podrá presentar pruebas de que todo es cierto? Déjenos sus opiniones en los comentarios y suscríbanse al canal para estar al tanto de lo último en la política mexicana. Nos vemos en un próximo video.